La crisis migratoria en la frontera del Perú con Chile y de actos de delincuencia cometidos por extranjeros reportados por la Policía Nacional generó que Somos Perú impulse un proyecto de ley en el Congreso para sancionar con cárcel a quienes ingresen a territorio nacional de manera ilegal. En la calle hay quienes exigen mayor fiscalización migratoria para los extranjeros que ingresen al país. Creo que a los indocumentados hay que poner un pare, ¿no? Ser parte de este país merece la acreditación correspondiente. Toda persona que evada un control migratorio o fronterizo será sancionada con no menos de seis ni más de diez años de pena privativa de la libertad, apunta el proyecto de ley del congresista José Gerí. Hay parlamentarios que respaldan el proyecto. Es un tema fundamental e importante normar sobre el tema y ser sobre todo rígidos en cuidar a nuestra patria, a nuestro país, a los ciudadanos de nuestro país. Para Jaime Quito, los infractores que cometan delitos deben ser juzgados, pero no se debe satanizar al grueso de migrantes. Lo que tienen que hacer es que los que ingresan tienen que estar de acuerdo a regla. ¿Por qué tendría que haber eso si todos cumplen su tarea y su papel? ¿Hay fronteras o no hay fronteras? ¿Y quiénes están a cargo de las fronteras? Así es que en ese aspecto hay que también exigir, hay que exigir a los responsables de eso qué es lo que está pasando. Con su planteamiento de modificaciones en el Código Penal, la iniciativa legislativa establece que una vez cumplida la pena, que se le imponga a un extranjero indocumentado deberá ser expulsado de forma inmediata. A propósito, el predictamen establece como causales de expulsión la suplantación de identidad, poseer armas de fuego sin licencia, ir contra normas de transporte de forma reiterativa y poseer antecedentes policiales o penales en el país de origen. No sé si sancionarlos penalmente por tomar esa decisión sea lo correcto, pero sí creo que hay que sancionar y ser mucho más firmes con aquellos que vienen a delinquir, a secuestrar y a extorsionar. El proyecto de ley luego de ser debatido en la Comisión de Justicia del Congreso fue aprobado con nueve votos a favor, cero en contra y seis abstenciones. Ahora debería pasar a la Comisión Permanente para luego ser discutido en el Pleno del Congreso.